Hola amigos de YouTube, aquí trayéndoles esta noticia y es que el pasado viernes 10 sujetos entraron a la propiedad ubicada en Álvaro Obregón, casa de Miguel Bosé para llevarse objetos de valor y aunque para cometer el delito los comandos recurrieron a la violencia al atacar a las personas que se encontraban dentro del domicilio por dos horas todos se encuentran con bien y no hablar del proceso pues sus dos hijos menores estuvieron ahí textual, queridos amigos, el viernes por la noche un comando de 10 sujetos armados se interrumpió en mi domicilio, nos asaltaron, nos estuvieron atados a mis hijos, al personal de la casa y a mí durante más de dos horas su modus operandi probablemente ya tenían bien estudiada la metodología con la que asaltarían la casa pues lograron su cometido llevándose gran parte de sus pertenencias de gran valor se llevaron todo, coche, todo muy estudiado y milimitrado estamos todos bien, mis hijos se portaron como dos valientes admirables esta es la única versión a la que debéis atender se están diciendo cosas que no son ciertas como habitualmente a algunos les gusta que pido que no crean en otras versiones que se han publicado luego de darse a conocer que su casa fue asaltada pues se llegó a decir que el cantante se sentía mal por lo que se encontraba tomando té en compañía de sus hijos aunque cabe aclarar que el cantante no aclaró si se refería a esta especulación o a otras que probablemente hay muchas estoy diciendo gracias a todos por el apoyo y la preocupación constante demostrada por quedar tranquilos y a los que especulan que contra lo transcurrido voy a abandonar México siento decepcionarlos aquí estoy y aquí me quedaré para hacer frente a lo que sea en el país más hospitalario del planeta seguimos varios personajes artísticos pues han estado pues atentos a lo que le pasó a Miguel Bosé en nosa y horrible situación que vivió este cantante pues que opinan al respecto comenten, compartan, denle like y no olviden suscribirse a nuestro canal seguiremos informando muchísimas gracias 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 en el próximo en el próximo desastre no Gracias por ver el video.